legión peruana de la guardia vamos a reaccionar hoy chicos a desfile militar peruano de tus desfile militar chilen no olvide chicos que soy escritor y si queréis una mi libro tenéis todos en amazon así que vamos a empezar con perú y luego iremos con chile así que vamos a ver y es los primeros pasos del ejército del perú del ejército de nuestro ejército república la que estamos viendo algunos con un uniforme de color negro estamos viendo el negro con rojo la diferencia que se encuentran uniforme negro con rojo pertenecen al batallón al batallón legión de la guardia número 1 los que siguen a retaguardia ya lo podemos ver en rojo y azul es el regimiento de cabezina úsares de junín y todos son de 1821 no imagínate efectivamente y este año justamente este año por conmemorarse los 200 años de la batalla de junín el regimiento de caballería úsares de junín conforma la guardia del presidente de la república ha reemplazado este año al regimiento mariscal domingo nieto y lo que corresponde a la escolta de la presidenta de la república en el ambiente para este contexto de los 200 años además ha ido leyendo de los úsares de la legión eran antes y se llamó úsares de junín luego posterior a la batalla de junín efectivamente antes de la batalla de junín era los úsares de los úsares del perú ya es debido a la participación que tienen en la batalla de junín como ya lo mencionaron antes cuando el sargento el entonces sargento mayor rasuri pese a que bolívar le ha indicado que comunique a las tropas que no habían sido empleadas todavía en batalla debido a que la batalla no era favorable que comunique a la reserva que se retire el sargento mayor rasuri observa la observa otra situación y ve que era favorable el empleo por la retaguardia enemiga y ordena esa tropa la reserva la caballería que se encontraba en reserva y ataque por la retaguardia a la a las fuerzas enemigas a la fuerza realista y bueno esto significó la victoria de la victoria de la de las fuerzas patriotas en junín y es en ese momento debido a la importante labor que cumplieron los úsares de junín el mismo simón bolívar y en el campo de batalla los cambia de nombre porque en esa época era era un honor cuando alguien tenía una importante misión en el campo de batalla sea persona una fuerza le daban el nombre del lugar y es por eso que los úsares del perú en ese momento cambian de nombre a úsares de junín y ahora son los gloriosos úsares de junín libertador de perú por resolución suprema de 1986 finalmente fueron esta primera línea de batalla no a pese a que nos ganaban en número la fuerza realista efectivamente las fuerzas realistas en ese momento eran su era superior a nosotros tenían inclusive mayor experiencia que en las fuerzas patriotas y para ellos fue un duro golpe fue un duro revés de que una fuerza para ellos no ven una fuerza nueva los haya haya ganado y ha marcado prácticamente el inicio del fin de las fuerzas realistas bueno es turno ahora vemos ya ingresos los veteranos de guerra y de la pacificación nacional así que vamos a retomar esta conversación con el coronel del ejército juan carlos guarda para que nos explique cuál es la relevancia que tiene la presencia en esta en este desfile 2024 los veteranos de la guerra de la pacificación son aquellos que pelearon para devolvernos la tranquilidad y la seguridad de la cual hoy disfrutamos ahí en esta en esta agrupamiento está nuestra ejército marina fuerza aérea que estuvieron desde el inicio de la lucha armada contra sendero y y el MRTA y nos dieron nos dieron esa la victoria hoy día tenemos este desfile disfrutamos de la paz todo por gracias a ellos también también están algunos de la lo que le llamaron el falso paquilla de 1881 no si ese va a ser el agrupamiento de la de los veteranos de guerra con huellas de guerra pero por lo pronto lo que tenemos por delante son aquellos que estuvieron por la pacificación nacional chavín de huantar chavín de huantar es también parte de la victoria que tuvo nuestras fuerzas armadas cuando participaron en aquella operación exitosa ahí destila lo tenemos al general william zapata jose william zapata actual congresista en la república porque ya estamos de los 126 días que estuvieron como rehenes en la casa del embajador japonés moris pisa aoki yo me acuerdo y luego la desoperación chavín de huantar que dio la vuelta al mundo así es también dentro del estado mayor del general zapata está el general rodrigo lavado el general el peor almirante de teyo entonces ellos son también parte del equipo que nos dieron libertad a los rehenes al frente de ellos está desfilando el general astudillo el general astudillo que fue jefe del comando conjunto y participa y participó exitosamente en la restitución ahí lo tenemos en batalla al general astudillo césar astudillo salcedo con el equipo la tenaz no la patrulla tenaz integrada por integrantes de el ejército y marina y además honor y gloria para ese honor y gloria para nuestros héroes chavín de huantar es un para realmente es un honor destilar acá siendo un combatiente reconocido y verdad que fíjese todos hay oficiales en activa y retiro nuestros explosivistas de la marina que abrieron las brechas y ahí ingresaron nuestros comandos chavín de huantar cada uno de ellos desfila orgulloso vistiendo el uniforme de la patria enseguida van a aparecer del alto cenepa bueno se acabó tanta tontería ya hombre esto qué es vamos con el desfile chileno chicos hostia ya 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 hostia hostia a los sonidos del himno oficial del ejército de chile encajona la gran banda de guerra instrumental de la Guarnición de Ejércitos de la Región Metropolitana, bajo la dirección del Tambor Mayor, Targento Segundo, Alexis Angulo Ventaño, del Corneta Mayor, Cabo Dragoneante, Cristian Pinto de Guelme, junto al Director Musical, Mayor Juan Andrés Ruyenzoazo. Iniciando así, la presentación del escalón Ejército de Chile en el Día de sus Glorias. A los sones del himno oficial del Ejército de Chile, encajona la gran banda de guerra e instrumental de la Guarnición de Ejércitos de la Región Metropolitana. La historia del Ejército de Chile se funde con la de nuestra patria. Cada 18 de septiembre Chile celebra un aniversario más de la primera Junta Nacional de Gobierno, como lo establece la Ley 2977. A partir del año 1915, se consagra el 19 de septiembre como el Día de las Glorias del Ejército de Chile. La gran banda de guerra está integrada por 232 hombres y mujeres, alumnos dragoneantes de primer y segundo año de la Escuela de Suboficiales del Ejército y por músicos militares de las bandas de la Escuela de Suboficiales, Escuela de Infantería, Regimiento de Infantería Número 1, Will y Regimiento de Policía Militar Número 1, Santiago. Las bandas del Ejército, junto con participar en las actividades de la institución y del ceremonial militar, deben ejercer una eficaz labor de perfeccionamiento técnico-musical entre los componentes de la especialidad, así como desarrollar una sentida función social y de extensión cultural a lo largo del país, con el fin de mantener a la población militar y civil en permanente contacto con la evolución musical en todos sus aspectos, épocas y tendencias. La razón de ser del Ejército es contribuir de manera fundamental a preservar la paz y su tarea primordial es garantizar la soberanía nacional, mantener la integridad territorial y proteger a la población, instituciones y recursos vitales del país, así como constituir una herramienta de la política exterior de Chile. Inicia su presentación en esta parada militar en Escalón, Ejército de Chile, al mando del general de brigada, Edward Slater Escanilla, seguido de su Estado Mayor. Para y por los chilenos es el trabajo que realizan los más de 40.000 integrantes del Ejército, personal que permanentemente se instruye y entrena para cumplir sus tareas de forma eficiente y eficaz. Es por ello que el Ejército, consciente que su personal es su principal fortaleza, cada año abre sus puertas a todos los ciudadanos, que cumpliendo con los requisitos básicos, deseen ser parte de sus filas para servir a la patria, a través de las diferentes alternativas de ingreso, ya sea por medio de las escuelas matrices o como soldados de tropa profesional y de otras especialidades profesionales y técnicas que están al servicio de todos los chilenos. Desfila ante la tribuna de honor, en su escalón, Comando de Educación y Doctrina, al mando del comandante de la División de Educación, general de brigada Gianfranco Casinelli Oligoitia. La División de Educación es la responsable de impartir la formación necesaria a todos los miembros de la institución. ¡No! ¡No son prusianos! ¡No! ¡Menos alemanes! ¡Maldita sea! ¡Son chilenos! ¡Vamos ahí, hostias! A los soles de la Marcha Landgrave, inicia su presentación la escuela al mando de su director, coronel Luis Obando Alarcot, Mucacel. Fiel a su espíritu de mejora continua y en cumplimiento a la ley de calidad educativa, este instituto logró el año 2022 un hito histórico que certifica la calidad de su proyecto educativo a nivel nacional, obteniendo su acreditación institucional por un periodo de cinco años por la Comisión Nacional de Acreditación. De esta manera, mediante su acreditación en las áreas obligatorias, se concretó el egreso de la primera promoción de alumnos que han sido formados íntegramente durante dos años en el histórico cuartel de la Escuela de Suboficiales en Rinconada de Maipú. ¡Pues sí! Chile ha destrozado a Perú, chicos. ¡Vaya like! Esto se me hace un buen like, amigo mío. Nos vemos en el próximo vídeo y este año vamos a llegar a los 100.000 suscriptores y lo celebraremos en Santiago de Chile.